Menos clientes, lo que se traduce en menos ventas, y la falta de algunas adecuaciones en el sitio son dos de los problemas que vienen afectando a los comerciantes del pabellón de carnes de la Plaza de Mercado de Cartago, quienes desde hace dos meses fueron trasladados a un sitio provisional en la calle 20 con carrera tercera, mientras se cumplen las obras de construcción de la nueva Plaza de Mercado en el centro de la ciudad. Jaime Patiño, quien hace parte de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Mercado Acoplán, nos cuenta cómo está la situación para ellos en el nuevo sitio desde su traslado a finales del mes de mayo. En ese traslado hubo voluntad de la alcaldía, puesto que nos prestó el servicio de transporte. De ahí para acá, lo que nosotros hemos visto es que las condiciones de trabajo nos han desmejorado, porque las ventas, empezando porque allá teníamos un espacio más o menos adecuado, y nos tocó llegar a adecuar el espacio que nos fue asignado. Y las ventas realmente han bajado, porque a pesar de que cada cual tiene su clientela, allá iban otras personas a comprar los productos que, buscando la verdura, también encuentran la carne de res y de cerdo en ese mismo sitio, cosa que aquí no sucede. Los usuarios de la Plaza de Mercado no vienen hasta acá. A la disminución de las ventas se suma también el hecho de que, por la deficiencia del servicio de energía, los refrigeradores y los cuartos fríos han sufrido algunas afectaciones, por lo que se requiere la instalación de un transformador de mayor capacidad. En dos meses hemos tenido que revisar y reparar ya tres veces los cuartos fríos, porque las máquinas trabajan a mal paso y se dañan. Por eso, porque empezando que el voltaje que necesitamos es 220, y hasta donde tengo entendido está entrando 180 nomás, porque se genera una caída de voltaje desde el transformador hasta el contador, teniendo en cuenta que Energías de Pereira se comprometió a instalar un transformador aquí, aquí en el sitio, cosa que no hizo. Y aunque el municipio les ha cumplido con el servicio de vigilancia, esperan que también puedan recibir alguna compensación por las pérdidas que vienen teniendo. En una de las cosas que la alcaldía efectivamente sí nos cumplió, fue que se hizo cargo completamente de la vigilancia. Esa fue una de las cosas que siempre planteó y hasta ahora lo está cumpliendo. La otra parte, pues, solo que día tuvimos una visita de una psicóloga y hasta ahora no sabemos los resultados ni sabemos si habrá más visitas. De acuerdo con el vocero de los comerciantes, a las personas se les dificulta llegar hasta allá solo a comprar la carne. Porque el mercado lo que le pone al usuario es encontrar todos los productos en un solo sitio o en la puerta de su casa. Esperamos, pues, que de pronto la comunidad entienda que nosotros brindamos buenos productos de buena calidad y a un precio que no lo encuentran en ninguna parte. Esperan que muy pronto terminen de adecuar el pabellón de verduras y granos para que todo quede concentrado en un solo lugar y así puedan sobrellevar de una mejor manera estos 18 meses que durarán las obras de construcción de la nueva plaza de mercado. Puesto que se están haciendo unas adecuaciones, la alcaldía está haciendo unas adecuaciones para que los compañeros estén allí cómodos, pero me preocupa más es el tiempo que nos lleve a volver a la nueva plaza de mercado porque hasta donde está planteado son 18 meses que tarda el proyecto y ese va a ser el tiempo que vamos a sufrir aquí.